Yo tengo muchos miedos, la claustrofobia, me pongo mal. Uno de mis miedos más grandes es que un día me va a enterar en vivo. Yo no puedo imaginar cómo se siente uno abajo de la tierra. En oscuridad, sin espacio moverse, sin respirar. Pero me provoca mucha curiosidad porque yo quiero saber cómo se siente uno cuando están a punto de cruzar entre la vida y la muerte. Hoy voy a buscar muchas respuestas. De hecho, en este instante estoy en camino a ver un médico porque quiero saber qué es la definición de la muerte. Acompáñenme. Hoy en día para determinar cómo una persona fallece hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Debe de identificarse que no haya actividad en su corazón, que no haya respiración y que no haya ciertos impulsos primarios del cerebro. En estos tiempos antiguos, por accidente, entraron mucha gente que todavía la vimos. Pues imagínate el miedo, la claustrofobia, que si despiertas abajo del cielo. Es difícil darle protección a Ian a la usanza como yo lo hago. Por un lado y por otro lado, en esta ocasión quise darle otra vertiente y quise apoyar a Ian con lo que él necesitaba para este trabajo de él. Pues hermano, pues ya llegamos. Y este, ¿qué más puedo decir? Es un capricho mío, no sé por qué estoy diciendo eso. Es una fobia que está provocando algo en mí. Y no es normal para mí. Pues tú eres mi padrino en todo eso. Estabas conmigo en todas las notas fuertes. Somos un buen equipo y... Pues es por eso que... Que estoy agradecido que estás aquí conmigo. Este es un capricho mío, es una cosa, una fobia, una... Es algo que no lo quiero hacer sin ti. Ya sé que me vas a cuidar, a proteger. Por favor, niños, no hagas eso en caso, no sea una broma. ¿Qué más puedo decir? Nada más cuídeme, ¿no? Es muy complicado. Podemos enfrentar a muchas cosas. Sobre todo, te repito, y le repito a la gente, en tu integridad física, que puedas sufrir un accidente y un accidente que a lo mejor no podamos contar, y sobre todo también espiritualmente. Este lugar está cargado de muchas energías. También déjame decir eso. Entonces el riesgo se incrementa en un gran porcentaje. Nos vamos a trabajar. Yo creo que el riesgo que todos, pues, tenemos pensado y que todos sabemos, es que llegue a perder el oxígeno. Esto, claro que es en un tiempo, pues, puede ser bastante largo. Sin embargo, si él está, pues, con miedo, puede perderlo muy rápidamente, ya que su taquipnea, el respirar muy rápido, va a provocarle terminar ese oxígeno más pronto. Estar conscientes de que él no tenga alguna fobia que le provoque miedo y éste le provoque alguna, pues, no sé, puede ser algún paro incluso, algún síndrome de estrés. Creo que la fe y creo que la energía es muy fuerte. Entonces también se puede proteger a través de la energía. Yo vengo a apoyar a Ian, él me pidió que lo apoyara con energía, y en esta ocasión trabajamos con energía. Recordemos algo, que la luz, aparte de que traigamos en físico, una veladora o traigamos alcohol o fuego para eliminar esto, también la luz está en el corazón de cada persona. ¿Cómo te sientes? Bien. A ver, pues ya. Checar tu frecuencia cardíaca. ¿Nervioso? Incómodo. Sabes que esto no es adecuado, ¿verdad? Sí. No cuentas con lo requerido para realizar esto. Sin embargo, mi recomendación es que mantengas la calma, procures mantener tu respiración normal, no te pongas, no te estreses, no te pongas histérico, y tranquilo. Yo no estoy de acuerdo en lo que vas a hacer, pero yo te apoyo con mucho gusto. El lugar, la energía del lugar, no es una energía buena, es una energía bastante fuerte, por un lado. Por otro lado, vas a estar una hora dentro de un ataúd, bajo tierra, y vas a tocar el inframundo. Vas a sentir lo que sienten las personas, que a lo mejor las enterraron vivas, y a mí me da muchísimo pendiente que puedas agarrar una energía que te pueda dar un infarto, como dijo la doctora, o que pueda pasar algo más. No me siento muy a gusto que no tenemos, ya viendo y pensando y escuchándote, estoy de acuerdo, no tenemos el equipo, en caso que algo pasa, papá, no me dejas allá abajo. No, 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 y tú dijiste, déjame una hora, y aquí está César, pero ¿sabes qué? Si a los 10, 15 minutos, yo ya no te escucho, yo te saco. Lo tengo que hacer, si no, pues me vuelvo el loco, ¿no? Lo tengo que hacer ya. Entonces, dos metros, no pasa nada. Dos metros, sin oxígeno, dos metros, con tierra encima, dos metros, con angustia, dos metros, con energías, dos metros, en un panteón. Pero sé que dos metros arriba de mí que estás tú. Me siento bien. ¿Vale? Bien. Yo creo que estoy cal, estoy... Ya lo vamos, una vez. Si no, ya me voy a poner nervioso y ya me lo voy a hacer. Échale. Sí, es que fuera esto. Ya me voy a acostar. Ok. ¿Listos? Cierra en tu cabeza. Hasta el final, hasta que está listo. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Estoy... ¿Lo quieres hacer? No. Claro que no. ¿Te lo vas a hacer? Pues aquí estoy, ¿no? Pregúntame si estoy bien. No me dejes así solo. Aquí estoy. Yo te voy a estar preguntando. Escobo, escobo. Vámonos. Despacio, la tierra, por favor. Esa es la peor cosa. Esa es la peor cosa. Esa es la peor cosa. No, tienes que ver. ¿Todo está? Mal. Pero bien, déjalo allá. Sí. Sí. No puedo mover. No puedo mover. No puedo mover. No puedo mover. ¿Estás bien? Sí. Casi. Ok. Ahí, así está bien. No, aquí está. No se va a perder. ¡Estoy escuchando cosas! Atenenalina, me sentí violado, me sentí que hubo una energía cerca de mí, me sentí... No estaba solo y muy pocas veces que tengo esta experiencia. ¡Ya, ya, ya! ¡Sáqueme! ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Estoy volviendo la caja! ¡Estoy volviendo la caja! ¡Estoy empezando a romper la presión! ¡Esta fue la peor experiencia que yo tuve en mi vida! ¡Punto! ¡No hay... no sé ni qué decir! ¡Es que no!